Málaga renueva el servicio de atención y llamadas de emergencias. El nuevo contrato supone una inversión de dos millones y medio de euros para dos años. El Ayuntamiento licita el servicio de atención y gestión de llamadas de los servicios municipales de emergencias de extinción de incendios, salvamento y de policía local. El expediente de contratación ha sido aprobado esta mañana en la Junta de Gobierno local por un importe de dos millones y medio de euros. La duración del contrato está prevista para dos años con posibilidad de un año más de prórroga. La empresa adjudicataria tendrá que atender y gestionar todas las llamadas las 24 horas del día durante todos los días del año de forma ininterrumpida. Además se deberán reforzar los servicios ante situaciones tanto de fenómenos meteorológicos adversos como en celebraciones de fiestas y eventos de gran afluencia. Ante una emergencia concreta de lluvias, de algún tipo de problema que surja en la ciudad, pues también tendrían la obligación de reforzar esos servicios para dar el buen servicio que se merecen los ciudadanos.